...de nombre Álvaro de Marichalar, está buscando un récord mundial de una vuelta al mundo en una especie de moto acuática. Esto lo pondría como la embarcación más pequeña del mundo y hoy comienza un recorrido por México, un recorrido que durará alrededor de dos meses. Pudimos platicar con él porque busca un récord y no solo ello, sino fotografiar y evidenciar todo lo que estará pasando en estos prácticamente 15 meses de travesía. Vamos a escuchar parte de lo que nos comentó justo ayer a su salida de Texas. Como bien dice, es una experiencia muy única, es una travesía bastante compleja, bastante complicada desde todo punto de vista. Estoy haciendo una vuelta al mundo en esta embarcación, que si se consigue será la embarcación más pequeña que ha logrado dar la vuelta al mundo en la historia de la náutica, en la historia de la navegación. Bueno, llevo cuatro meses de navegación desde Sevilla, del sur de España, donde zarpe, y lo que me queda ahora mismo para navegar todo el territorio mexicano van a ser por lo menos, yo calculo, dos meses. El tiempo hasta llegar otra vez al punto de salida hasta Europa son unos 15 meses. Es muy largo lo que me queda. Pues ahí parte de lo que nos ha comentado es una navegación, una expedición que está haciendo, viajando prácticamente desde Texas para bajar por el Golfo de México, subir a la península de Yucatán, bajar por Belice, hasta Ciudad de Panamá, ahí atravesar el canal, e irse por todo el Pacífico y subir justo hasta Tijuana y de ahí hacia Alaska, pero hablar de dos meses para recorrer México. Oye, pues algo verdaderamente fantástico y cuasi heroico lo que está haciendo este hombre, porque, pues, imagínate darle la vuelta al planeta con una... Gracias. Gracias.